En este canal hemos hablado de varios animales criptozoológicos, el Baali, el Burrungior o el visitante de Van Meter. La mayoría de veces estos seres se basan en antiguas leyendas de los habitantes de la zona, que no suelen tener mucho sentido. Sin embargo, hoy hablaremos de un ser criptozoológico real. ¿Quieres saber más? ¡Comenzamos! Australia, una isla aislada del resto del mundo durante varios millones de años. Desde tiempos muy remotos, este aislamiento ha permitido que su fauna haya sido diferente a la de otras regiones del mundo. Con la extinción de los dinosaurios, se iniciaba un mundo nuevo. Era como si la tierra hubiera sido reseteada. Mientras que en otras partes del mundo, los mamíferos placentarios ocupaban los principales nichos ecológicos, esto no se producía en Australia. En Australia dominaban los marsupiales. Hoy en día, el desierto australiano está habitado por pequeños marsupiales como el canguro o el koala. Y el principal depredador, el dingo, no es más grande que un perro común. Pero todo era diferente hace un millón y medio de años. En ese entonces, en el desierto australiano, vivían animales como el canguro gigante de cara corta, un enorme canguro de dos metros de alto. El guumbaz gigante, que alcanzaba los tres metros de largo. O el león marsupial, un depredador que daba caza a sus presas desde los altos matorrales secos del invenso desierto australiano. Todos estos miembros de la denominada megafauna australiana son capaces de fascinar a cualquiera y merecen, por sí solos, un vídeo para explicarlos bien. Pero nos hemos olvidado del más peligroso de todos ellos. Este lagarto gigante se llama Megalania Prisca. Es un pariente lejano de los actuales dragones de Komodo y de los lagartos monitor. Pero, ¿qué hace un lagarto gigante en la sección de leyendas? Como ya hemos dicho en otros vídeos, la cultura de los aborígenes australianos es la más antigua del mundo. Y entre sus mitos y leyendas se encuentra el Mungungali, un ser mitológico parecido a un lagarto gigante. Vaya casualidad, coincide con la descripción del Megalania. Para saber más acerca de esta criatura mitológica, os leeré un extracto del libro Más leyendas australianas, de la escritora australiana Langlou Parker. Cuando los animales aparecieron por primera vez en la Tierra, eran mucho más grandes de lo que lo son ahora. En aquellos días, la mordedura de una serpiente no era venenosa, pero la del lagarto sí lo era. Mungungali era el tipo más grande del lagarto, que incluso ahora, en su condición comparativamente enana, mide más o menos un metro y medio desde la lengua hasta la cola. Era temido por su mordedura venenosa, un auténtico terror en la Tierra. Su alimento favorito era la carne de aborígenes, a los cuales solía matar en masa. Tal era el estrago que había causado en las tribus, que éstas se reunieron para discutir la mejor manera de poner fin a esta masacre. Se sugirieron muchas cosas, pero nada parecía ser efectivo. La reunión se comenzó a disolver. A las tribus no se les ocurría ningún plan para salvar a sus parientes, los Daens. Justo cuando se estaba dispersando, llegó Oujubouli al lugar. Preguntó acerca de qué trataba la reunión. Dinewan, el emú, le dijo que Mungungali era tan despiadado que vivía casi únicamente de la carne humana, y acabaría con las tribus si no se hacía algo para detenerlo. Así es como los aborígenes australianos describían a Mungungali, un reptil antropófago de la mitología aborigen. Como podéis observar, esta historia de mitología tiene bien poco, ya que lo que recogió Langloparque son antiguos encuentros de los aborígenes australianos con el Megalania Prisca. Todos estos mitos recogidos en la mitología aborígena australiana se remontan a un periodo conocido por ellos como el Tiempo del Sueño, una época parecida a lo que sería la creación para la cultura occidental. Este Tiempo del Sueño estaría datado en alrededor de hace unos 60.000 años, y las historias que se transmitieron de forma oral durante milenios serían historias reales de encuentros de aborígenes con la antigua megafauna australiana. Sin embargo, el Megalania es un animal extinto. O eso creíamos. Hasta hace no mucho, la ciencia afirmaba que el Megalania se había extinguido hace unos 40.000 años con la llegada del hombre a la isla continente. El peligro que representaba para los primeros poblados de personas en Australia era evidente, por lo que los primeros humanos que se asentaron en Australia utilizaron una estrategia de tierra quemada para acabar con el Megalania. Pero todo cambió de la noche a la mañana, cuando un granjero de Queensland encontró unos restos de un ractil gigante en el año 2000. El granjero los envió a la Universidad de Brisbane, donde un grupo de paleontólogos le hicieron pruebas a los restos, datándolos en menos de 300 años. Esta sería la prueba de que el Megalania había sobrevivido hasta nuestros días en las regiones más remotas de Australia. A estas pruebas se les suman los avistamientos de Megalania que se producen todos los años en Australia. Uno de ellos data del año 1977, cuando un grupo de excursionistas acampaba en Townsville, cerca de las montañas. Al quedar la noche, los excursionistas escucharon un extraño sonido en la vegetación, y segundos después, un enorme lagarto de unos 6 metros irrumpió en el campamento, saltó encima de la fogata y se quemó el vientre, lo que hizo que saliera corriendo de vuelta al bosque. Los jóvenes, aterrorizados, huyeron de la zona, dejando atrás todas sus pertenencias. En 1979, el herpetólogo Frank Gordon diría haber visto un Megalania de unos 13 metros de largo. Frank había ido de excursión a las montañas Watagón, ubicadas en Nueva Gales del Sur. Al final del día, Frank volvía a su vehículo para iniciar el viaje de regreso a casa, cuando de repente, un tronco enorme se comenzó a mover. Frank se dio cuenta de que en realidad era un lagarto gigante que parecía haberse asustado por el sonido del motor de su camioneta. Segundos más tarde, la criatura desapareció entre la maleza seca y el ocaso del día. Pero sin duda, el caso más inquietante data del año 2008, cuando un excursionista desapareció en los bosques de Queensland. Las partidas de rescate solo consiguieron recuperar su mochila, la cual se encontró en el cauce de un río. Al lado de la mochila había un rastro de sangre y unas huellas de un réptil gigante desconocido. Lo que resulta increíble de esta historia es que la ciencia parece estar utilizando las historias de los aborígenes australianos como fuente para conocer más a este animal. Tal es así que gracias a estas historias, se ha teorizado con que este réptil pudiera tener un mordisco venenoso, ya que así aparece recogido en las leyendas de los aborígenes, lo que le convertiría en el animal venenoso más grande de la historia. También parece que los avistamientos encajarían con el modo de vida del Megalania, ya que un réptil tan grande haría mucho ruido al desplazarse, lo que hace, muy posible, que este réptil se camuflara intentando parecerse a un tronco caído, la misma estrategia que utilizaría para cazar. En estas leyendas también aparece recogido un enfrentamiento entre esta criatura y un cocodrilo con las piernas rectas. El enfrentamiento duró varias horas, saliendo el Megalania vencedor. Esta historia parece narrar un enfrentamiento directo entre un Megalania y un Quincana, un cocodrilo coetáneo al lagarto gigante. Australia parece ser una tierra de misterios y leyendas, y en parte tiene sentido, ya que la mayoría de su territorio está inexplorado. Si quieres saber más acerca de otras leyendas de Australia, o estás interesado en la criptozoología, te dejo la leyenda del Burrún Llore en pantalla. Sé que te va a encantar. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería de corazón que nos dejaras un like o un comentario. Si no estás suscrito, te animo a que lo hagas, ya que así nos ayudas a seguir subiendo más contenido al canal. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo del lado oculto de la historia. Adiós.